Estamos en Ayotzinco, Estado de México, en este rancho que le perteneció a Arturo Beltrán Leiva. A 14, casi 14 años de que fuera abatido por la marina, este rancho no ha sido asegurado por las autoridades y aquí se cree que fue enterrado mucho dinero, millones de dólares y además se cree que han sido enterradas personas. Mientras otras propiedades del narcotraficante apodado el Jefe de Jefes se han subastado por el gobierno federal, este rancho de unos 15 mil metros cuadrados está abandonado. En 2011 fue asegurado, pero después quedó en el olvido. Al paso de los años, la naturaleza lo ha devorado y de a poco lo han saqueado. Se ubica en Ayotzinco, en el municipio de Chalco, Estado de México, en una zona muy alejada de la urbanización a unos 34 kilómetros de Morelos. No se observan casas ni sembradíos, solo cerros y caminos de terracería. Era el lugar perfecto para que uno de los criminales más sanguinarios de las últimas décadas se escondiera. El equipo de Despierta recorrió este lugar, a que muy pocas personas han llegado y encontró excavaciones conocidas como caletas, donde alguna vez fueron escondidas montañas de billetes. Incluso, todavía se encuentran bolsas de plástico con cierre hermético, donde se guardaba el dinero antes de ser enterrado. Estamos en una de las zanjas que fueron cavadas para esconder dinero en estas bolsas y que posteriormente, cuando fue abatido Arturo Beltrán Leiva, se cree Edgar Valdés Villarreal. La Barbie vino con su gente, hizo un ritual de santería para recoger y llevarse el dinero. Cuando las autoridades exploraron este rancho en 2011, un testigo protegido de la entonces Procuraduría General de la República les informó que aquí habían sido enterradas varias víctimas. Aseguró que los raptados por los Beltrán Leiva eran ahogados en esta pileta. A un kilómetro fue levantada esta casa de descanso, la cual tiene unos 8.000 metros cuadrados de extensión. Aquí dormía el jefe de jefes y sus cómplices, pero hoy hasta el portón metálico fue robado. No hay ventanas, ni piso, todo quedó en obra negra debido al pillaje. Pudo haber lucido así, como este otro rancho de los Beltrán Leiva en Xochitlpec, Morelos, valuado en unos 150 millones de pesos. A poco más de 13 años del abatimiento de Arturo Beltrán Leiva, 11 de sus propiedades quedaron en manos del gobierno mexicano, pero ¿se cree que existen como este? Al menos otros dos que han sido totalmente olvidados. A Antonio Nieto, Noticias N+. Con 47 años del abatimiento sexual, Rápido de la actividad del abatimiento dese. Baila de de la actividad de Amparo, Resiluciría en miscad подт Catholicistas, κbraza y geográficas. Gracias por ver el video.